Solo me cambio de ropa rápido, mi amor, y nos vamos. Está bien. Oye, no te tardes porque la cita con el psicólogo es en media hora. Estoy segura de que ese doctor que nos recomendaron te va a quitar tus traumas. Pesar de ese apellido tan raro que tiene, ¿no? Alice Perry. Ya vengo. Yo sigo odiándome, ¿sabes? Aquí es. Pero, ¿sabes qué? Si es aquí, mejor nos vamos. Aquí es donde la mentirosa de Luz María me hizo creer que tenía su consultorio. Vámonos de aquí, Samantha. No, Bruno. No creo que debamos irnos. El que Luz María te haya hecho creer que aquí tenía su consultorio es mera coincidencia. Es que no me siento bien viniendo a este lugar. Yo entiendo que el doctor San Luis de Ríos está reconocido como el mejor en su campo aquí en Miami. Tenemos que consultarlo a él. ¿Estás segura? Sí, mi amor. Tú necesitas mucha ayuda. Y para eso debemos consultar mejor. Pues más le vale a ese doctor Salisberry que sea bueno y logre hacer que... ...que me olvide de Luz María. ¿Pero si estás en el mismo consultorio? Muy buenos días. Soy el doctor Salisberry. ¿En qué les puedo servir? ¿Usted qué tiene que ver con Luz María? Perdón, no... ...no lo entiendo. Explíquese mejor. No se haga el que no sabe. Usted le prestó este consultorio a Luz María para que ella me dijera que era psicóloga. Usted parte si puede ese engaño, ¿verdad? Veo que usted es una persona violenta. Relájese un poco y solo así. Solo de esa manera hablaremos de esa persona que menciona, Luz María, ¿eh? Seguramente el doctor no sabía nada. Y bueno, probablemente Luz María con la ayuda de alguien ocupaba este consultorio a escondidas, mi amor. Cuando el doctor Salisberry no estaba. Pues, eh... Sí, sí, eso pudo ocurrir. Discúlpeme, doctor, es que esa persona que le dije... ...se burló de mí de muchas maneras y... ...me lastima acordarme de su engaño. Bueno, ¿y solo por ese incidente vino hasta aquí? No, mi novio hizo una cita con usted. Nos han dado muy buenas referencias de su competencia profesional y, bueno, él está interesado en consultarlo. Ah, pues muy bien. Me acaban de cancelar una consulta y... ...y sería bueno que pasara en este momento. Así platicamos un poco, ¿eh? Es obvio que necesita ayuda. Sí, doctor. La necesito. Adelante. Así que tú eras cómplice de la falsa psicóloga, ¿no? Empieza a contarme todo lo que sepa sobre Luz María Mendoza y sus mentiras. O ahora mismo le digo al doctor que te corra por prestarle su consultorio a esa falsa psicóloga. Es que, es que señorita Sabater, le juro, le juro que, ¿qué? Yo no sé nada. No te hagas de la tonta o se va a ir peor. ¿Tú prefieres que le diga a la policía que fuiste cómplice en un plan para estafar a mi novio? Por favor, no le diga nada al doctor Salisberry. Yo ayudé a Luz María porque me lo pidió mi amiga Reina. Pero luego me arrepentí, se lo juro. Pues sería muy divertido ver cómo te corren. Por abuso de confianza. Le suplico, le suplico que no le diga nada al doctor, señorita Samantha. Se lo ruego. Se lo pido de rodillas, si eso es lo que quiere. No le diga nada al doctor. Yo, yo necesito mucho mi trabajo y... Y si el doctor me despide, se echará a perder mi vida, se lo aseguro. Y yo te aseguro que me daría mucho gusto ver que pagaras lo que hiciste, Sofía. Porque engañar a un hombre tan bueno... Como mi novio es un acto muy feo. Y eso fue lo que hiciste tú al volverte cómplice de Luz María Mendoza. Y de ese par de idiotas que tiene por amiga. Pero, pero estoy muy arrepentida de lo que hice. Créame. Si le ayudó a usted a encontrar a Luz María, fue precisamente porque, porque me había arrepentido de, de haberle ayudado a ella a hacerse pasar por psicóloga. Ay, ay, no le diga nada al doctor, por favorcito. Está bien. No le voy a decir nada al doctor. Y si mi novio le dijo algo, yo te voy a defender. Claro, a cambio, quiero estar informada de todo lo que hablen Bruno y el doctor Salisberry en sus sesiones de terapia. ¿Me entendiste? Pero, ¿yo cómo voy a saber lo que hablan ellos? Estas consultas son a puertas cerradas. Yo no alcanzo a oír nada desde acá. Bueno, pero existen los expedientes donde seguro se apunta todo lo que se habló en una sesión como paciente, ¿no? Así que, quiero una copia de esos expedientes, siempre que Bruno venga a consultar. ¿Sacar copia? Ay, señorita Samantha, eso es muy complicado, muy peligroso. Sí, puede ser. Además, no me gustaría que Bruno me cachara leyendo uno de sus expedientes. Pero tú sí puedes leerlos. Y quiero que me informe siempre qué dice Bruno en cada sesión. ¿De acuerdo? ¿No me has contestado, Sofía? A ver, ¿me vas a ayudar o prefieres que le diga a tu jefe que tú ayudaste a Luz María a que utilizará su consultorio para engañar a un hombre? No, 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 no le diga nada. Está bien, la voy a ayudar, pero por favor, no le diga nada, se lo juro. Haré todo, todo lo que usted me diga. Pues ya lo sabes. Quiero saber todo lo que mi novio le dice al doctor Salisberry, todo. Especialmente si habla de Luz María. Y la otra cita la cancelé, señorita Samantha, tal cual me dijo. Bien, bien, de acuerdo. Voy a colgar, Rosy. Ya sabes, voy a seguir aquí con Bruno, así que cualquier cosa me hablas a mi celular. Sí, sí, señorita Samantha. Y por cierto, quería decirle que don Genaro la ha estado buscando. Ay, dile que al rato voy a la oficina. Es que dijo que era urgente, jefa. Dile lo que te dije y no me molestes. Está bien, está bien, señorita. Ah, no te pongas a perder el tiempo aprovechando que no voy a estar, ¿eh? Es que ya terminé todo el trabajo de archivo y de agenda que tenía para hoy. Pues busca qué hacer y no te quedes calentando la silla. No, no, no.